¡Ey! Seguramente has escuchado hablar de los independientes Sí, aquellos ciudadanos que en teoría no pertenecen a ningún partido Aunque lo cierto es que muchos de ellos tienen pasado político En fin, ahora te presentamos a los posibles candidatos independientes Para que los analices y seas tú quien decida qué tan independientes son Comenzamos con Pedro Ferriz Lecón, periodista y empresario mexicano Que decidió recientemente incursionar en la política El don dice que tiene posibilidades, ¿será? Le sigue Emilio Álvarez y Caza, sociólogo que dice defender la democracia y los derechos humanos Y odiar a los partidos, aunque se le ha visto muy cerquita de la izquierda Tenemos también a Gerardo Fernández Noroña, fundador y militante por muchos, muchos años en el PRD Y que de independiente no tiene nada Pregúntenle a López Obrador Continuamos con Armando Ríos Piter, que durante años perteneció a la bancada del PRD Y que decidió separarse y buscar su propia candidatura como un disque jaguar Y finalmente tenemos al famosisísimo Bronco, prista de corazón que ahora se dice independiente como gobernador de Nuevo León Pero por favor, ¿quién le va a creer a este que en lugar de Bronco parece Pony? En fin, querido amigo, ahora sí terminamos de presentarte a todos los aspirantes Ahora solo falta que elijas al mejor ¡Hasta la próxima!